Nuevas noticias sobre Cobra Kai temporada 6 pero ahora vienen directamente de un periódico local del estado de Georgia, el estado donde están grabando la temporada 6 de Cobra Kai y es que aquí nos mencionan unas locaciones un poco peculiares, así que si quieres saber de qué se trata, ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone, pero antes de continuar te pido te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones, dejes tu like y compartas este video. Las noticias vienen del periódico local de Georgia, northwestgeorgianews.com, en este sitio podemos observar que nos dicen que están rodando en Cape Spring, Georgia, pero no es solamente en esa locación sino que dentro de Cape Spring están grabando dentro de la cueva que se ubica ahí, y es que nos dice aquí dentro de esta página de internet, Cobra Kai de Netflix filmó varias escenas esta semana en Cape Spring y comenzó a filmarlas desde el viernes y eso lo confirmaron muchos funcionarios locales, como dice aquí no está claro que es lo que están grabando dentro de Cape Spring, pero sí lo que está claro es que lo están grabando dentro de una cueva, es algo inusual, pero bueno esto podemos ver lo que también que estuvieron grabando dentro de la temporada número 4 cuando estuvo Chosen con Daniel en áreas donde había área verde, una montaña, porque esto es inimaginable lo que podría estar pasando, una de las teorías que yo podría tener dentro de estas filmaciones es que están grabando ya sea un entrenamiento sobre Miyagi-Do y Colmillo de Águila, algo así como lo que hizo Johnny, pero en otro aspecto con el Coyote Creek y así, pero también podría yo estar pensando en que están grabando flashbacks aquí y posiblemente sean de los flashbacks del abuelo de Kim y podríamos estar viendo entrenamientos o peleas del pasado, también podemos estar viendo tal vez el pasado de Miyagi, algún secreto ancestral que están buscando dentro de esta cueva en Okinawa posiblemente, no lo sé, pero esas son de las teorías que yo me podría hacer el por qué están grabando dentro de una cueva, pero la opinión más importante la tienes tú, qué opinas acerca de que están grabando en cueva, déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo y pues bueno, yo sin más por el momento me despido de ti, pero yo aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando el contenido de este canal.